En la imponente residencia del llamado emperador de los negocios, el timbre suena insistentemente. A Augusto Arnaes se encamina a la puerta para abrirla. Es alto y corpulento, tiene la mirada dura y el gesto altanero. Aunque es joven todavía, ya sus cabellos blanquean en las sienes, sin llegar a suavizar el rostro moreno de trazos viriles. María Logurdes, ¿qué haces aquí? Sorprendido en verme, Augusto. No te asustes que no vengo por ti, sino por tu hijo. ¿Dónde está ese miserable? ¿Dónde tiene escondida a mi hija? Pero, ¿de qué hablas? No te permito que vengas a insultar a mi hijo de esa manera. Por favor, Augusto Arnaes, no olvides con quién estás hablando. Así que, llámame a tu hijo. Quiero aclararle algunas cosas que parece no entender. ¿Y se puede saber cuáles son esas cosas que tienes que aclararle a Mariano Felipe? Que no puede casarse con mi hija, ni mucho menos fugarse con ella como un delincuente. Ah, era eso. Llegas tarde. A esta hora ya Mariano Felipe y esa muchacha han de estar casados. ¿Con qué entonces será cierto? Roselena se casó a mis espaldas. ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué se supone que tendría que hacerlo? Esos muchachos se aman. Pero eso no puede ser posible. Tienes que ayudarme a encontrarlos. Ellos no pueden amarse. No deben hacerlo. Pero, ¿qué demonios pasa contigo? ¿Cómo pretendes que te ayude a encontrarlos? ¿Te has vuelto loca? Tienes que hacerlo. Es tu deber. Como padre debes hacerlo. Por lo que más quieras, ayúdame a encontrarlos. María Lourdes ha apartado por un instante su cólera. Se ha acercado hasta el hombre de una manera distinta. Ya sus ojos no irradian una gran rabia, sino que mantienen un brillo de súplica. Ha tomado las rudas manos del hombre entre las suyas en un afán desesperado de ruego. Augusto la observa inmóvil, impresionado por aquel contacto y por la intensidad de la desesperación de la mujer. Lo que ambos ignoran es que en aquel preciso momento, alguien que arrastra unas maletas se ha detenido oculto entre las finas y gruesas columnas de mármol antes de realizar su huida. Mariano Felipe Arnaez decide permanecer oyendo la inesperada conversación, ansioso de forzar el misterio que parece envolver a aquella sala. No entiendo por qué te alteras hasta este extremo, ni que el amarse fuese un crimen. Lo es, en este caso lo es. Augusto, si de verdad una vez me amaste, te pido que... Cállate, que pueden oírnos. No sé a qué viene ahora todo esto. Sabes muy bien que lo nuestro murió hace mucho tiempo. Claro, murió el día en que nos abandonaste. A mí y a tu hija. Roselena no es mi hija. Lo sabes perfectamente. ¿Tú qué sabes, Augusto? ¿Tú qué sabes? No estarás hablando en serio. ¿O sí? Dios mío, perdónanos. Dios mío, me casé con mi propia hermana. Desde su escondite, Mariano Felipe puede apreciar claramente el duro rostro de María Lourdes Casamayor. Ese silencio, contenido en sus labios, es más desgarrador que mil puñales clavados en su cuerpo. ¿Por qué la mujer calla? ¿Por qué no desmiente todo aquel enredo? Las dudas lo agobian. Siente como si una lluvia de piedras se cerniera sobre él. Aplastándolo, atormentándolo. No puede continuar ahogándose entre aquellas dudas. Y decide mejor huirle a aquella realidad. La verdad cruza de inmediato el vestíbulo, dejando el equipaje, y abandona la casa presa de remordimientos. Habla, María Lourdes. Habla de una buena vez por todas. ¿Sientes miedo, cierto? ¿Temes descubrir una verdad demasiado dolorosa para ti? El pasado siempre vuelve a gusto, siempre regresa para saldar una vieja deuda. ¿Te has vuelto loca? ¿Qué disparates estás diciendo? Si tan solo, la hubieses dejado a ella. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que la envenenara como tú hiciste con tu marido? ¡Estás enferma! No olvides que no soy la única que tiene las manos manchadas de sangre. ¿O es que se te olvida que tú también mataste a una mujer? ¿Que la estrangulaste con tus propias manos? ¡Cállate, infeliz! ¡Cualquiera puede oírnos! ¡Tú querías hablar de muertos! Pues tampoco olvides que tú eres mi cómplice. Tú me ayudaste a desaparecer el cuerpo de esa maldita. Solo porque me tenías chantajeada. De lo contrario, te juro que no hubiese vacilado en denunciarte. Lo que hiciste con esa pobre muchacha fue peor que lo que yo hice con mi marido. Igual fue un crimen. Sí, pero menos horrendo que el tuyo. Mi marido merecía la muerte. Por canalla. Pero esa muchacha no. Valeria no. No vuelvas a repetir su nombre. Porque te juro que la próxima muerta vas a ser tú. Ese nombre está prohibido mencionarlo. Los muertos tienen que quedarse en su mundo de muertos. Y los vivos, aquí con los vivos. ¿Está claro? Suéltame que me estás lastimando el brazo. ¡Suéltame! ¿Está claro? Por supuesto que sí. Será mejor que me vaya. Tu conciencia está demasiado alterada. Adiós, Augusto Arnaez. La noche sombría se extiende ahora. Sobre los valles costeros del paraíso de la costa. Aún aturdido por aquella verdad cruel y despiadada que su mente había terminado de armar, Mariano Felipe se dirige sonámbulo al lugar del encuentro de la que ahora era su esposa. Conduce el vehículo, sobresaltado, sintiendo como en su corazón palpita una gran culpa, como si una fatalidad nefasta le robara la alegría de horas antes. Dios mío, perdónanos. Dios mío, me casé con mi propia hermana. En pocos minutos ha llegado al despeñadero y ha podido divisar el auto descapotado de la muchacha. El momento le había parecido una eternidad. Camina con pasos temblorosos porque no sabe cómo contarle a la muchacha lo que acaba de descubrir. Pero al terminar de llegar al vehículo, un nuevo hilo de terror y angustia corre por sus venas. Lo que sus ojos ven en la parte trasera del auto es aterrador. ¡No! ¡Dios mío, Roselena! ¡Roselena! Un gran charco de sangre reposa en el asiento trasero, tiñendo de rojo el blanco traje de novia, cubriendo el cuerpo sin vida y acuchillado de su infortunada esposa. Un grito de dolor y desesperación sacude su alma. Lágrimas de un mudo terror se ahogan en su garganta. Su mente se niega a aceptar lo que ve en sus ojos. Roselena Casamayor había sido cruelmente asesinada. ¿Qué había ocurrido con la muchacha? ¿Quién había sido el responsable de aquella tragedia? ¿Cómo llevar a cabo Valeria Marcella su despiadada venganza? No se pierdan el próximo y apasionante capítulo de esta historia.